En el convulso año 2012, se llevó a cabo una opulenta celebración en Bonito Oriental, departamento de Colón, un evento que arrojaría luz sobre los intrincados lazos entre la esfera política y el bajo mundo en el país. La ocasión era el cumpleaños del influyente político y empresario Ramón Lobo Sosa, conocido como Moncho Lobo, el hermano del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa. Alrededor de 250 distinguidos invitados, incluyendo diputados, alcaldes y funcionarios, se dieron cita en la fiesta, donde compartieron con algunos de los traficantes más destacados de la época, tales como Neftalí Mejía Duarte, Eliel Sierra, Ramón Mata, Wilter Blanco, Chinda Montes y Tom Montes. Entre los invitados también se encontraban los temidos hermanos Rivera Maradiaga, aunque únicamente Javier Rivera asistió al evento, ya que los hermanos tenían la norma de nunca acudir juntos a eventos públicos. Devis Rivera aguardaba a su hermano desde un lugar seguro. A pesar de que la festividad era en honor al hermano del presidente Lobo, según la reciente confesión de Devis Rivera Maradiaga durante el juicio de Juan Orlando Hernández en Nueva York, el foco de atención se desvió hacia el entonces presidente del Congreso y aspirante a la presidencia, Juan Orlando Hernández. De acuerdo con Devis, mientras aguardaba a su hermano en un lugar seguro, recibió llamadas de varios de sus asociados presentes en la celebración, incluyendo a Neftalí Duarte Mejía y Chinda Montes, para contarle que estaban junto al propio Juan Orlando, el futuro presidente del país. Chinda Montes afirmó haber entregado 300 mil dólares a Hernández para su campaña política, a través de Moncho Lobo. Además, Devis relató que también recibió una llamada de su hermano Javier, quien le informó sobre un acuerdo alcanzado con Juan Orlando, donde este último recibiría 250 mil dólares en Tegucigalpa a cambio de apoyo y protección para sus negocios. En este pacto también estuvieron involucrados el diputado Óscar Nájera y el gobernador Juan Gómez, quienes, según Devis, fueron los responsables de invitarlos a la fiesta. ¿Llegó un momento en que lo invitaron a una fiesta de cumpleaños? Sí, señor. ¿De quién era la fiesta? Del hermano del presidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Cómo se llama esa persona? Ramón Lobo Sosa, señor. ¿Conocía a esa persona por algún apodo? Sí, señor. ¿Qué apodo? Moncho Lobo, señor. ¿Cuándo aproximadamente te invitaron a esta fiesta de cumpleaños? Aproximadamente en 2012, señor. ¿Quién te invitó? Óscar Nájera y Juan Gómez, señor. ¿Asististe a la fiesta de cumpleaños? No, señor. ¿Por qué no asististe? Porque hablé con mi hermano Javier Rivera y me dijo que él iba a ir, señor. ¿Fue él? Sí, señor. ¿Cómo sabes eso? Cuando estaban en esa fiesta de cumpleaños, mi hermano Javier me llamó por teléfono. ¿Hubo alguna razón por la que usted y Javier a veces no viajaban juntos? Sí, señor. ¿Cuál fue esa razón? Porque así nos protegíamos. Me quedaba en un lugar con gente armada y mi hermano iba a algún otro lugar. De esa manera no estaríamos juntos, señor. Señor, mencionaste que Javier te llamó desde la fiesta de cumpleaños de Moncho. ¿Te llamó por teléfono? Sí, señor. ¿Durante aproximadamente cuánto tiempo estuvo hablando por teléfono con Javier ese día? Entre 20 y 30 minutos aproximadamente, señor. ¿Qué dijo mientras hablaba por teléfono? Lo que me dijo mi hermano Javier por el móvil me dijo, Mira, hermano, estoy aquí en la fiesta de cumpleaños de Moncho y estoy aquí con Juan Orlando Hernández. ¿Javier dijo que habló con Juan Orlando Hernández en la fiesta de cumpleaños? Sí, señor. ¿Qué dijo Javier sobre lo que había hablado con Juan Orlando? Lo que me dijo mi hermano Javier Rivera fue, Mira, hermano, he hablado con Juan Orlando Hernández y le pregunté si iba a seguir apoyándonos en el tema de los negocios. Dije que estábamos preocupados porque la ley de extradición, que la ley de extradición estaba por llegar. Y yo le pregunté si iba a seguir protegiéndonos para que no fuéramos extraditados y si nos seguiría dando contratos gubernamentales para que pudiéramos lavar dinero de la empresa Inrimar. ¿Javier le contó cómo respondió Juan Orlando? Sí, señor. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta de Juan Orlando a mi hermano fue que si nosotros, él y yo, lo apoyábamos con dinero para su campaña, que podíamos contar con él para cada una de las cosas que Javier le había pedido. ¿Dijo Javier si había hecho arreglos con Juan Orlando para reunirse en una fecha posterior? Sí, señor. ¿Qué dijo? Lo que dijo Javier fue que Juan Orlando le había dicho que lo estaría esperando en Tegucigalpa para que le entregara el dinero y que hablarían en ese momento, señor. ¿Vio o habló con otras personas mientras estaba sucediendo la fiesta de cumpleaños? Sí, señor. ¿Quién? Otros traficantes, señor. ¿Mientras estaba en la fiesta de cumpleaños, habló por teléfono con Neftalí Mejía Duarte? Sí, señor. ¿Qué dijo? Lo que Neftalí dijo fue, mira, amigo, aquí estoy con Juan Orlando Hernández, y me llamó por video, y vi que Juan Orlando estaba allí. Juan Orlando Hernández y otros traficantes estaban allí en la fiesta de cumpleaños. Cuando dice, me llamó por video, ¿qué quiere decir con eso? Neftalí me hizo una videollamada, señor. ¿Pudiste ver a otras personas cuando te llamó por video? Sí, señor. Usted mencionó a Juan Orlando. ¿Qué vio de Juan Orlando por el teléfono? Lo que vi fue que Neftalí lo rodeaba con el brazo, justo al lado de él, y con la otra mano estaba mostrándomelo por teléfono, señor. ¿Quién es él? Juan Orlando Hernández, señor. ¿Vio a otras personas? Sí, señor. ¿A quién viste? Vi a otros traficantes, señor. ¿Cómo se llamaban? Estaban Eliel Sierra, Ramón Mata, Moreno Blanco, Wilter Blanco, Chinda Montes, Tom Montes, Pipi Montes, entre otros, señor. ¿Los cachiros eran socios con todas esas personas? Sí, señor. ¿Viste en el teléfono dónde estaban esas personas? Sí, señor. ¿Qué viste? Estaban, habían varias mesas, justo una al lado de la otra, y estaban ahí sentados como en una reunión, señor. ¿Cómo era la habitación? Era como una habitación privada, señor. ¿Habló con Chinda Montes por teléfono mientras ella estaba en la fiesta de cumpleaños? Sí, señor. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente? Aproximadamente unos 20 minutos, señor. ¿Mientras hablaba por teléfono, qué dijo Chinda? Lo que dijo Chinda fue, mira hijo, aquí estoy con toda esta gente, y aquí con todos nosotros está Juan Orlando Hernández, quien será el próximo presidente de la república. Y junto con todos mis hijos, le hemos dado 300 mil dólares para su campaña a través de Moncho Lobo. Durante su testimonio en su propio juicio, Juan Orlando Hernández corroboró la existencia de la fiesta de cumpleaños mencionada por Devis Rivera Maradiaga. También mencionó la presencia del entonces alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, en dicho evento. No obstante, negó haber mantenido conversaciones con traficantes durante la celebración, y afirmó haber permanecido solo una hora en la misma. Pasando a la fiesta a la que asistió de Ramón Lobo. ¿Recuerdas eso? Sí. ¿Y cuál fue el motivo de esa fiesta? Era el cumpleaños del señor Ramón Lobo. ¿Cómo conoció a Ramón Lobo? Él había sido diputado durante el tiempo que yo fui diputado también. ¿Diputado de dónde? De Colón. ¿Y cuál era su relación con Pepe Lobo? Era hermano. ¿Y la relación con Fabio Lobo? Tío. ¿Era miembro del Partido Nacional? Sí. ¿Le invitaron a esa fiesta? Sí. ¿Y dónde se hizo esa fiesta? En un lugar llamado Bonito Oriental, en Colón. ¿Se llevó a cabo en un edificio o afuera? En campo abierto. ¿Estuvo alguna vez en una habitación con alguien en esa ocasión? No. ¿Cuántas personas, si recuerda, asistieron a esa fiesta? 200 a 250 personas. ¿Cuánto duró esa fiesta? No lo sé porque salí temprano. ¿Cuánto tiempo estuvo aproximadamente en la fiesta? Una hora aproximadamente. ¿Tuviste alguna conversación con traficantes? No, señor. ¿Se hizo alguna foto con traficantes? No, señor. ¿Quiénes asistieron a la fiesta? ¿Qué clase de gente estaba allí? Bueno, el presidente en ese momento fue invitado. Varios diputados, alcaldes y también el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, estaba allí. ¿Le acompañaba a un equipo de seguridad? Sí.